Cuando te hacen enojar Publicidad chingona Cuando te para el retén Los perros en mi país Un perro acaba de robar mi zapato Volviendo a mi casa con un solo zapato Porque un perro me acertó Cuando no tienes con quien tomar Oye Beto No tengo con quien tomarme 10 caguamas No sabes tu Quien se quiera tomar 10 caguamas Nosotros Los desfiles en mi país Cuando estrenas la moto Cuando es tu día de suerte No Güey Vean esto Vean Vean Esto es suerte Encontrar el amor de tu vida como quiero Pero vean un malo que vi que venía corriendo Vámonos por las caguamas Cuando das un aviso Estimada clientela Vayas a la Cuando te mandan por las tortillas Mi mamá ¿Por qué tarda tanto Si solo lo mande a la tortillería? Yo en la esquina Los vendedores de mi país La Miss Michoacán ¿Cuál sería tu propuesta Si tuvieras la oportunidad De gobernar tu municipio Tu estado O tu país? Buenas noches Michoacán Cuando grabas a tu amiga Vean que gracioso Aquí están los excusados Pero este viene con la mierda incluida Corridos tumbados Puros correos tumbados viejón Cuando se roban el Oxxo Que gente Se robaron todos los Pero dejaron Tu amigo el poeta Eso que se llama Lo que dice que me estresa Tu corona mía Tu eres mi princesa Tu eres mi corona Porque tu para mi eres mi reina Tu eres mi sabrosura Tu eres mi hermosura Coronita extra Yo te quiero para toda mi vida Porque tu eres mi vida Tu eres mi perdida Tu eres por la que pierdo todo mi dinero Porque yo por ti Soy todo Todo mi dinero entero Porque tu eres lo que más quiero Coronita extra No te alejes de mi Porque tu eres el amor Que naciste para mi Esta te la dedico a ti Corona extra Ay, ay, ay Cuando sales con la de Tinder Cuando sales con la de Tinder Pero es diferente a las fotos ¿Emiliano? Sí ¿La de Tinder? Sí A ver, date una vuelta Cuando tu hermano se va de fiesta Emiliano Bésate con todas Cuando vas por primera vez al super Mira, este me gusta mucho No Cuando vas a exponer Mis compañeros tratando de exponer Si supieran que le metí un virus para que no pasara yo Cuando grabas con tu hermano Las maestras de mi país Y no quiero saber por qué baila Julieta baila sexy con la Cuando vas al Oxxo No sé quién las inventó Nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Cuando eres practicante Cuando tienes amigas Aquí vemos a un Miguel Hablando con una muchacha Y ahorita no lo vamos a mirar Mira, mira Hasta de besos Esta te va a cargar la fregada A ver, comete ese ciclo Para que veas Cómo te voy a ch**ar Cuando te gustan los de 30 Largo de aquí Ay, ch**o chiquillo es feo Tu amigo el independiente Qué mal le pido a la vida Tengo mi bail de 300 pesos Porto 100 más en la bolsa Para un chuchulucu Anda en mi troca robada Trae 100 bolas de gota Mira Ahora ya trae 50 Porque le di 2-3 vueltas 2-3 jaloneadas Pero pues tú dime Qué mal le pido a la vida Cuánto te gastas en una peda En una peda algunos 5-10 mil pesos Ahí está Qué mal le pides Nada Tengo mi bail Tengo mi roa Hacia la vida Hacia la vida Tu compa El ligador ¿Cómo ven las técnicas De mi compadre Mau Para ligar? Pues a tranqui Le respondo La historia Diciéndoles qué Mau ¿Qué pasó cachorrita? Así Ya de que ¿Por qué cachorrita? Y luego así Quiero que seas mi cachorrita No mi conejita A ver ¿Qué dices? Porque tan soltera Conejita Yo quiero que seas mi cachorrita No mi conejita Abuevo Y luego Así ¿Y por qué cachorrita? ¿Por qué cachorrita Mau? Porque en vez de decirte O sea Cachorrita Cachorrita Exacto Y pues la verdad Tú me das vibes Como que eres Qué onda Y eso Y así Pues lo mal les marcan Y es la madre Pero pues todo va bien ¿No? Todo va bien Así le habla a varias Má Otra de sus Más creo A ver ¿Qué le puedo? Hola cachorrita ¿O qué? A la Ay 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 Que rollo Razona Esperemos les haya gustado Bastante este video No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que ahí estamos subiendo Contenido también Todos los días En TikTok A toda la red de raza Como ya saben Pórtense bien Y bye Los adherentes La 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 Los adherentes La 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 Los adherentes La 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 Gracias por ver el video